Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo. Hoy que es jueves 13 de julio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Suprema Corte analizó posible omisión del Senado ante la falta de designación de tres comisionados del INAI. La Corte se ha consolidado como tribunal constitucional y en un auténtico factor en el equilibrio de poderes, afirmó el ministro Javier Lainez. El Consejo de la Judicatura Federal capacita a operadores del nuevo sistema de justicia laboral. Comenzamos enlazándonos con nuestro compañero Mario López Peña, quien se encuentra en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que nos dé el reporte de lo que resolvió esta tarde el Tribunal Constitucional, que hoy concluye su primer periodo ordinario de sesión en ese año judicial 2023. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que hay omisión del Senado para designar a las tres personas que ocupen las vacantes de comisionadas del INAI y que le ha impedido sesionar a este instituto. Vamos a escuchar algunos de los argumentos. Los 469 días que han transcurrido al día de hoy desde que se generaron las vacantes excede cualquier plazo razonable y por lo tanto se configura la omisión del Senado en sus facultades del ejercicio obligatorio en los dos primeros casos y 103 días desde que se generó la tercera vacante. La integración del INAI es el instrumento jurídico y constitucional que permite a toda persona obtener la satisfacción del derecho humano a la protección de datos personales, lo cual sólo puede hacerse y cumplirse si el órgano establecido en la Constitución puede funcionar por estar debidamente integrado. Hay que explicar que las ministras y ministros de la mayoría argumentaron que la omisión del Senado derivó en violaciones al derecho de acceso a la información de las personas, además de que hubo afectación a la autonomía del INAI. Rechazaron que haya invasión de facultades del Senado con esta resolución, pues el propósito es que el texto constitucional se cumpla. Advirtieron que sí hay un plazo para que el Senado designe a las personas comisionadas. De acuerdo con los ministros en la minoría, no hay un plazo para establecer el nombramiento y que hubo actuaciones suficientes del Senado como para considerar que dicha omisión no existe. Por lo tanto, al haber sido desechado este proyecto de la ministra Loreta Ortiz Alf, el asunto será retornado a un ministro de la mayoría para que sea reformulado con los argumentos y los efectos correspondientes a que se haya identificado la omisión del Senado. Hay que también comentar que al final de esta sesión la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, realizó la declaratoria de clausura del primer periodo de sesiones de este año. Esto fue lo que sucedió hoy en el Pleno de la Suprema Corte. Muy bien, gracias Mario por tu reporte. Desde la sede de la Suprema Corte acabamos de ver la sesión del Pleno y por supuesto los detalles se los presentaremos en nuestro noticiario a las 8.30 de la noche. Seguimos con la información porque la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 112-2020, en la que invalidó la fracción quinta del artículo 128 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que establecía el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso y no estar sujeto a proceso penal para poder acceder al cargo de facilitador. El Pleno determinó que el Congreso local no tiene facultades para legislar sobre estos aspectos, pues a través de dicho cargo se ejercen funciones de soluciones alternativas de controversias en materia penal, cuya regulación corresponde al Congreso de la Unión. También invalidó la fracción tercera del artículo 86, que establecía el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ser titular del órgano interno de control, ya que no tenía un fin claro y por resultar sobreinclusiva. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó cómo funcionan las salas del máximo tribunal. La primera sala resuelve asuntos en materia civil y penal, mientras que la competencia de la segunda sala son los asuntos administrativos y laborales. Cada sala se integra por cinco ministras y ministros y puede sesionar con un mínimo de cuatro integrantes. Sus sesiones son todos los miércoles y puede seguirlas en vivo aquí, por la señal del Canal del Poder Judicial de la Federación. Cada dos años, las y los miembros de las salas eligen de entre ellos mismos a quien fugirá como su presidente. Cabe señalar que la ministra o ministro presidente de la Corte no participa en ninguna de las salas. En otra información, al participar en un evento organizado por diversas agrupaciones de abogados y notarios, el ministro Javier Lainez Potisec llamó a los profesionales del derecho a contribuir a la defensa de la Constitución. Aseguró que las instituciones no tienen por qué reinventarse cada 15 años, precisando que la Suprema Corte sea consolidado como un verdadero tribunal constitucional y como factor en el equilibrio de poderes. Para mí, como abogado, en todo caso del sector público, este día es importante. Yo creo que la defensa de la Constitución por parte de todos nosotros, el entender, insisto, por eso yo, por eso me gusta dar clases y por eso me gusta transmitir a mis alumnos toda esta parte de vivencias o de experiencia en esta evolución que tuvo México en los últimos 35, 30 años. Me gustó la frase de generación, de transición que me parece algo valioso y que tenemos de verdad que cuidar. En otra información, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que el segundo tribunal en materia penal del séptimo circuito determinó fundada la solicitud de que la suspensión que le concedió un juez de distrito a la jueza Angélica Sánchez Hernández tuviera efectos restutitorios, ya que consideró que la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año es desproporcionada, por lo que se le tendrá que imponer una nueva medida cautelar, lo que le permitiría continuar su proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la fe pública y tráfico de influencias en libertad. La medida que se le imponga tendrá como fin, asegura la presencia de Sánchez Hernández durante el proceso que se sigue en su contra. El Consejo de la Judicatura Federal inauguró el Seminario de Derecho Colectivo dirigido a personas juzgadoras en materia laboral, a integrantes de organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones de trabajadores. Destacó que otro de los fines es que se conozcan las nuevas reglas que derivan de la reforma laboral en el país y que exista una colaboración con todas las instituciones en este rubro. Estamos muy empeñados en que la justicia sea toda una realidad, que la justicia llegue a los ciudadanos allá afuera y ellos tengan la capacidad, la posibilidad de plantear sus casos, sus controversias en nuevos tribunales. Son dos de la tarde con 54 minutos, estamos completamente en vivo. Vamos a una pausa, pero regresamos con más. Al regresar, proponen a la Defensoría Pública Federal brindar apoyo jurídico a personas extranjeras retenidas en estaciones migratorias. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y seguimos con información generada hace apenas unos minutos. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó por mayoría de votos el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, que rechazó las medidas cautelares solicitadas en contra de los aspirantes a la coordinación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030. Por ello, ordenó a la Comisión de Quejas emitir un nuevo acuerdo en el que determine si los hechos denunciados violentan el principio de equidad en la contienda y, de ser así, dicte las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían constituir una infracción con el propósito de evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales. Y con el fin de dar cumplimiento al criterio de la Primera Sala de la Corte que protege el derecho irrenunciable de las personas extranjeras sujetas a un procedimiento migratorio a contar con una defensa adecuada, el Instituto Nacional de Migración solicitó formalmente a la Defensoría Pública Federal firmar un convenio de colaboración para que todo migrante en esta situación cuente con un defensor de oficio para su protección jurídica. Dicho convenio establecería la posibilidad de garantizar el acceso de abogados y abogadas de oficio a las estaciones migratorias con el fin de asistir jurídicamente a las personas extranjeras alojadas. El Instituto Nacional de Migración giró instrucciones desde el pasado 17 de marzo para que la estancia máxima de una persona extranjera en situación de movilidad en una estación migratoria sea de 36 horas, como lo establece la jurisprudencia de la Primera Sala. Representantes del Poder Judicial de Baja California Sur conformaron una mesa de trabajo con integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción para elaborar mecanismos de colaboración que generen mejores políticas públicas de combate a este flagelo. La Escuela Judicial de Oaxaca abrió la convocatoria para que juezas y jueces locales realicen visitas en escuelas de educación básica y media superior como parte del programa de fomento a la cultura jurídica. El Poder Judicial de Quintana Roo participó en la reunión nacional de los Centros Estatales de Prevención del Delito, espacio para encontrar soluciones en conjunto y alcanzar mejores resultados en las acciones de seguridad. La titular del Poder Judicial de Hidalgo, magistrada Rebeca Aladro Echeverría, hizo un llamado a las y los jueces a unir esfuerzos frente a los retos de la justicia, especialmente a la construcción de una nueva cultura procesal a través de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más noticias, la Sala Regional Jalapa modificó la resolución del Tribunal Electoral de Campeche que, entre otras cuestiones, declaró existente la violencia política en razón de género atribuida al periodista Carlos Marín Martínez por comentarios emitidos en su canal de YouTube en contra de la gobernadora de la entidad, Laida Sansores San Román. La Sala estimó que el Tribunal Electoral de Campeche fue omiso respecto de la solicitud de la gobernadora de que el denunciado ofreciera una disculpa pública, ya que con independencia de que estableció algunas medidas de no repetición, no existe impedimento para ordenarla, aunado a que se trata de una medida idónea de satisfacción a la víctima. Por ello, ordenó que Carlos Marín Martínez realice una disculpa pública a favor de la gobernadora. Por eso, en este caso, me parece que debe de darse la disculpa y por eso les propongo regresarlo al tribunal local para que en su caso diga en qué medida debe y con qué características debe emitirse esta disculpa pública. Y en el blog Axis del Tribunal Electoral, el magistrado de la Sala Regional Especializada Luis Espíndola Morales reflexionó sobre el impacto que tiene la desigualdad en los delitos electorales y cómo el combate a estos trasciende el endurecimiento de las penas. Señaló que las condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, el analfabetismo y la condición rural son un caldo de cultivo para cometer delitos electorales como la compra y coacción del voto o el llamado turismo electoral, es decir, notificar un cambio de domicilio con datos falsos. Indicó que las personas que incurren en estas conductas principalmente en zonas marginadas no son responsables ni pueden ser sancionadas, pues generalmente son coaccionadas para cometerlas, por lo que es indispensable generar políticas públicas para revertir estos ilícitos y concientizar a la sociedad sobre lo que significa un delito electoral y sus consecuencias. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19.30 horas nuestro avance informativo y a las 20.30 horas el noticiario nocturno. Soy Luena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo, le deseamos que siga disfrutando su tarde de jueves. Hasta pronto.